¿Qué es el Belek? Belek es un collage de distintas vivencias, memorias, experiencias que su servidor vivió durante una estancia en una temporada de fútbol con un equipo, bueno jugando en Alemania pero el equipo es turco, todos los jugadores son turcos y por un deseo personal de querer jugar fútbol tomé la decisión de inscribirme y me aceptaron y a partir de ahí empecé a crear una dramaturgia donde este collage rueda entre, no más bien está inmerso entre tres temas principales que es la memoria, la migración y el fútbol en este campo porque como mexicano estando en Alemania me di cuenta de que los turcos y los mexicanos nos parecemos en muchas cosas entonces quise como abordar ese fenómeno y el fútbol fue el pretexto perfecto. Cuando estás lejos de tu país la nostalgia crece mucho más, la palabra migración siempre ha estado presente en mi mente y en mi vida me ha acompañado con un perro fiel, desde que nací comencé a escucharla, mis padres la repetían, mis tíos, mis tías, mis hermanas hoy tengo dos sobrinos y una sobrina que son hijos de la migración, nacieron en otros espacios alguna vez leí que la raíz de la palabra migración en el griego antiguo tiene dos significados, huésped y extranjero Bueno, yo lo llamo así porque hay, obviamente está inmerso en la ficción, pero hay datos biográficos de jugadores de ese club que yo trasladé a esta maturgia para un falso documental, modificando varias cosas y recreando nuevas situaciones, nuevos sentires de esos jugadores y hay este aspecto también mío, biográfico, pasado por este tamiz de la ficción entonces hay cosas que el espectador tal vez dirá, bueno es real, a lo mejor y no entonces yo por eso lo llamo así como un falso documental escénico Bueno, definitivamente los tres países comparten esta historia social que es la migración, el fenómeno de la migración que yo como migrante y estoy seguro que cada ser humano pues vivimos de una u otra manera en distintas circunstancias, en distintos momentos entonces creo que especialmente Turquía y México es algo que menciono en la obra son países que comparten este fenómeno de la migración, en nuestro caso mexicanos hacia Estados Unidos los turcos hacia Alemania y Estados Unidos y Alemania son países receptores de migrantes entonces creo que esos hilos son los que unen a esta triada de países en este caso yo estando en Alemania y que Alemania une si nos vamos a este momento unió a un jugador mexicano con un jugador turco jugando en una liga alemana entonces como ese triángulo que a mí me pareció muy interesante y quise como explorar más allá y traerlo algo escénico que es lo que nos apasiona y pues traer también algunos conceptos teóricos si así lo queremos ver pero pasados a la escena para que el público también reflexione de alguna manera este gran fenómeno que es la migración ¿eh Omar? a ver, ahí te voy una adivinanza ¿de dónde crees que viene uno de nuestros capitales? míralo, se llama Yassir ¿eh? ¿no? muy fácil Omar, ahí te voy a mirar nació en la India, vivió en Palestina habla turco pero tiene pasaporte 100% alemán bueno Abdullah es, el nombre existe yo todos los personajes que hago son nombres reales pero inventados a través de la ficción y Abdullah es una construcción de esencias y de personalidades de varios compañeros que tuve no es que haya copiado a Abdullah como tal y lo recro aquí no sino que agarré el nombre de Abdullah porque fue con uno de los jugadores que más conviví conviví, que hubo una amistad pero después agarré no sé el carácter de Sherkan y después lo chistoso de Ismael entonces fui construyendo Abdullah de sus distintos compañeros entonces eso es lo que a mí quise trasladar eso que Abdullah representara a ese fragmento o a ese segmento de mis compañeros de fútbol hola, yo soy Omar Guadarrama el director, dramaturgo y actor de Club Beleg estaremos aquí en el Teatro Sergio Magaña en una temporada del 9 al 19 de noviembre de jueves a domingo en horarios teatrales les hago una cordial invitación para que vengan aquí a este maravilloso teatro y juntos compartamos este homenaje escénico sobre la memoria, la migración y el fútbol los esperamos Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman